A bailar, a bailar, como haga Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me acerqué Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un besito, dos besitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me acerqué Me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé, bailé, bailé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, nos enamoramos Un besito, dos besitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me acerqué Me enamoré, me enamoré Mira qué ojitos bonitos Mira qué ojitos bonitos Me enamoré, me enamoré Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Este es pa' mí o pa' nadie Este es pa' mí o pa' nadie Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé, me enamoré, nos enamoramos Un besito, dos besitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maga y acabamos de bailar Me enamoré, la versión de Aria Music Con todos mis alumnos acá de Portia Chir ¡Saluden! ¡Hola! Y tuvimos también la participación especial de Ceci Zaya Que se animó a bailar por primera vez en el canal Y las chicas de Bailar, compañeras, tenemos acá a Dai Y a Vale Espero que les haya gustado mucho este acordeo Recuerden suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos Y si quieren tomar clases conmigo, acá está la página, está toda la información ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡En la baila con Mala! ¡Gracias!